Hola que tal, mi nombre es Ernesto Cifuentes y nuevamente nos encontramos en un reportaje más aquí desde la capital del acero Monclova y bueno se estarán preguntando quién está acompañándome en esta ocasión, pues está conmigo el doctor en ciencias políticas Héctor Miguel Salinas Hernández, Héctor cómo estás? Bienvenido a Monclova. Muchas gracias, contento de estar acá. Sabemos que tienes una participación muy importante en este tercer encuentro de la diversidad sexual dentro de las instalaciones de la Universidad Autónoma de Coahuila. Así es, el día de hoy a las 4 de la tarde me han pedido que desarrolle un tema que es muy interesante, que es la importancia de la familia para la diversidad sexual, estaremos trabajando el día de hoy aquí, yo estoy muy contento de estar en la universidad y estar aquí en Monclova. Así es Héctor, algo que me llamó bastante la atención al estar checando tu trayectoria, es que del año 2008 al año 2010 estuviste al frente de la Secretaría de la Academia Mexicana de Estudios de Género de los Hombres, háblanos en qué consiste esta Secretaría propiamente, en sí el organismo. La Academia Mexicana de Estudios de Género de los Hombres es una academia formada por académicos de distintas universidades y el tema central es estudiar la masculinidad o más bien las masculinidades, porque tenemos que hablar en plural. La idea es un grupo interdisciplinario que genera estudios sobre qué significa por ejemplo ser hombre. Se nos ha inculcado mucho que la masculinidad es algo inherente, que somos hombres por naturaleza y que por naturaleza tenemos ciertas características, por ejemplo el ser violento, por ejemplo el tener muchas mujeres, por ejemplo el tener, el tomar mucho. Eso sería… Son características que se nos dice que tienen que ser las características del hombre, lo que la organización, lo que la academia trata de estudiar es precisamente cuáles son las alternativas a esta masculinidad dominante tradicional. Diríamos entonces Héctor que la masculinidad, hablando en términos generales, la define el organismo AMEGH como las actitudes del varón violentos o pasivos. No, más bien de lo que se trata es estudiar cómo la sociedad, lo que la academia hace es generar estudios e investigaciones que nos traten de reflejar, retratar la realidad, cómo es que funcionamos los hombres en la sociedad a partir de construcciones tradicionales y cómo, esa sería como la masculinidad y cómo se puede transformar esta realidad a partir de distintas formas de ser hombre que no son necesariamente la tradicional y entonces estas serían las distintas masculinidades alternativas. Muy bien, entonces el ser masculino es algo que depende de cada individuo, hablando del sexo masculino propiamente. Bueno, te comento esto porque desde el punto de vista de unos estudios que hice en relación a la masculinidad, masculinidad habla en relación a lo que es la responsabilidad de un hombre en el ámbito sociocultural, entonces te preguntaba lo que, lo de hace unos momentos en cuanto hacia un hombre masculino o la masculinidad podría reflejarse en la actitud, en lo violento o en lo pasivo, este porque como que siento yo que el ser masculino o la masculinidad propiamente es de un hombre en toda la extensión de la palabra, no refiriéndome a las cuestiones sexuales, sino a la responsabilidad propiamente. No, es que aquí precisamente de lo que se trata es cómo deconstruyes formas tradicionales de ver la masculinidad. Precisamente uno de los grandes problemas es que se le atribuyen, la masculinidad es una construcción social, así como Simón de Beauvoir decía no se nace mujer, se vuelve mujer, lo mismo podríamos decir del género de los hombres, no nacemos hombres, nos construimos hombres a partir de una relación social y de una forma en la que la sociedad nos construye. Entonces, esta idea de que el hombre tiene que ser el proveedor, de que el hombre tiene que ser violento, que el hombre no puede socializar amistosamente con otros hombres, que no puede demostrar aprecio físico, que no debe llorar, este tipo de cosas son construcciones culturales, sociales. Precisamente lo que la AMEJ, la Academia Mexicana de Estudios de Género de los Hombres, trata de estudiar es cómo se da esa construcción social, enfatizando que no es natural, sino es una construcción social y cómo esa construcción social se puede deconstruir y al mismo tiempo dar paso a nuevas formas de ser hombre. También se puede ser un hombre que llora, también se puede ser un hombre tierno, también se puede ser un hombre que cuida de los hijos, porque una cosa es que la mujer los tenga en el vientre y los traiga al mundo, eso sí es natural. Lo que no es natural es que los hombres aprovechemos esa circunstancia para no atender a nuestros hijos, para no quererlos, para no cuidarlos, para no cambiarles el pañal, por ejemplo. Esas son formas culturales y entonces la apuesta es que se puede modificar esas formas de ser hombre y construir otras formas de ser hombre. Héctor, entonces, ¿cómo definirías así en breve lo que es la masculinidad? Empezando por hablarla en plural, empezando por hablar de las masculinidades y en este sentido no hay un solo, no hay una sola forma, existe una forma hegemónica, pero se pueden construir distintas formas que tienen que ver con otra distribución de poder, con otra distribución de rol y la apuesta sería construir formas más equitativas de masculinidad, es decir, formas más equitativas de relación entre hombres y mujeres y entre los propios hombres. Entonces, ahí sería propiamente la actitud que tomaría tanto el hombre o la mujer en cuanto a cómo practicar la masculinidad. Claro. Sí, es la segunda ocasión, Héctor, que me topo con esa palabra masculinidad dentro de la Academia Mexicana de Estudios de Género de los Hombres y también dentro de la Biblia. No quiero caer en cuestiones religiosas ni mucho menos, pero en ese libro llamado la Biblia encontré la palabra masculinidad y la masculinidad allí se define de otra manera, se define como el hombre propiamente en cuanto a la responsabilidad. Mira, sin caer en controversia, yo lo que te diría es que, bueno, creo que habría que construir formas mucho más contemporáneas que reflejen realmente la realidad. Mira, yo te podría decir la heterosexualidad como tal, como construcción social, es una construcción que está como modelo de práctica cotidiana, de práctica social, es un modelo cada vez más cuestionado y cada vez más subvertido. ¿A qué me refiero? Cada vez hay más hombres que se encargan de la casa, cada vez hay más mujeres que trabajan, cada vez hay más mujeres que son responsables de la familia. Entonces, yo creo que había que apostar más bien a formas más contemporáneas, más adecuadas a lo que en realidad vivimos, nuevas masculinidades. Muy bien. Héctor, dentro de tu faceta como escritor, has escrito, valga la redundancia, dos libros y participado en otras publicaciones. Uno de tus libros se llama Políticas de disidencia sexual. ¿Qué es la disidencia sexual? Bueno, mira, el primer libro que yo escribí se llama Políticas de disidencia sexual en México y el segundo es Políticas de disidencia sexual en América Latina. Ambos tratan sobre el tema de la disidencia sexual. Cuando hablamos de disidencia sexual, estamos hablando de todas aquellas prácticas, orientaciones y ejercicios de una sexualidad no heterosexual. Es decir, se trata de todas aquellas personas que no obedecen, que no siguen, que no viven una sexualidad como la sexualidad socialmente dominante. Establecida. Es decir, se nos ha enseñado que la heterosexualidad es la única forma legal, legítima, aceptable, normal, moral que existe para los seres humanos. La disidencia sexual lo que hace es plantear de una manera autónoma a esta norma, pero además de una manera positiva, reivindicativa, la posibilidad de una existencia desde, fuera de la heterosexualidad. De lo establecido, por decirlo. Bueno, palabras que me encontré al estudiar tu currículum, me encontraba con identidad genérica. ¿Qué es la identidad genérica? Bueno, nosotros en general hablamos de identidades sexogenéricas. Esto tiene que ver con distintas formas de autoconstruirse, como gay, como lesbiana, pero también existen identidades genéricas que tienen que ver con el género. Es decir, por ejemplo, las personas transgénero, las personas transexuales, las personas travesti, que son personas que no tienen una… que no están conformes con la vivencia del cuerpo y hacen una… y viven la necesidad de cambiar este género que les ha sido asignado por la sociedad. Aquí estamos otra vez frente a construcciones sociales. El género ser hombre, ser mujer, ser masculino, ser femenino, son construcciones sociales. Entonces, si tú naces con cierta biología, la sociedad determina que tienes que comportarte de ciertas maneras. Las personas transgénero son personas que en general buscan acercarse al género que no se les asignó socialmente, sino que es el que ellos sienten con mayor afinidad. Como el que quiere practicarse una cirugía para volverse mujer. O la hembra de nacimiento que busca convertirse en varón social. Entonces, sí, son personas que van de un género a otro y que llegan incluso a la transexualidad, que es ya cuando sufren cambios permanentes, cuando experimentan cambios permanentes en su cuerpo. En su cuerpo, ya eso por medio de alguna cirugía. Exactamente, o por hormonización. Esta, en las noticias Héctor, se está hablando sobre el bullying hacia las personas con preferencia sexual diferente. ¿Qué es tu opinión en relación a ella? Mira, esto nos da una idea de lo que comentaba ahorita. De acuerdo a la última encuesta, la primera encuesta que se hace sobre bullying homofóbico en México, se tiene que el 75% de los hombres gay entrevistados, que hoy son adultos, reportaron que en su juventud, cuando iban a la escuela, al primario, secundaria o preparatoria, el 75% fueron víctimas de bullying homofóbico. A partir sobre todo de insultos, de golpes, de persecuciones, de burla, de ridicularización. Cerca del 85% de los padres nunca se enteró y del 15% restante, solo la mitad fue hablar con los profesores. Los profesores, más del 48% nunca hizo nada, aunque se daba cuenta que el bullying existía, nunca hizo nada para remediarlo. Entonces, esto te da indicadores muy reales de cómo la situación se da en los espacios en los que se supone que los jovencitos tendrían que estar más protegidos. Sí, claro. O sea, tú mandas a tu hijo a la escuela para formarse, para recrearse, para tomar valores de convivencia, para que conviva. Y la mayoría de los hombres gay, por ejemplo, reporta haber sido víctima de bullying. De bullying. Héctor, por último, te quiero hacer nada más, te voy a decir una palabra y quiero que me digas cuál de estas dos palabras, mejor dicho, escoges. ¿Qué te parece? Sí. ¿El uso del condón o la abstinencia? La que mejor se acomode a tu preferencia. ¿Virginidad o sexo? Cualquiera responsable. ¿Masturbación o aguantarse? Masturbación. ¿Varonil o afeminado? Lo que prefieras, con respeto y con libertad. ¿Pureza o inmoralidad? No creo en esos términos, son muy manipulados. Muy bien. ¿Lesbianismo o heterosexualidad? La que mejor se adapte a tu identidad con libertad y con respeto. Dios y el hombre. Dios y el hombre. Uno mismo. Muy bien. Héctor, pues te agradezco el tiempo que nos has dado para esta entrevista. Al contrario. Muchísimas gracias. ¿Agregar algo? Pues invitarlos a la conferencia de hoy, invitarlo a todos los eventos del tercer encuentro por la diversidad y a que no pierdan de vista que esta es una realidad que existe, que no se tapa con un dedo y es mejor estar abiertos a la diversidad, a la disidencia, que estar encerrados en la ignorancia. Claro que sí, bueno pues él fue Héctor Miguel Salinas Hernández, egresado de la Facultad de Ciencias Políticas en la Ciudad de México con un doctorado, pues nuevamente Héctor te agradezco. Al contrario. Te esperamos por aquí cuantas veces gustes. Ernesto C. Fuentes, nos vemos por ahí en otro reporte.